¿Tengo que hacer? Vale, creo que tengo que hacer algo en el suelo Me da a mi Adiós Lo he dicho Eh, what's up, my nigga Cómete esta ¡Hola! ¡Niom, niom, niom, niom! ¡Rico, eh! Venga, buen chico Oh, comida ¿Me puedo cargar a los perros en sigilo? Así Prefiero hacerlo así, eh Despierta Por si acaso Porque como me pillan a mí La molía Prefiero que me vengan por delante No por detrás Este se supone que es el oficial Es que ¿Para qué vas a conseguir esto, tío? Si tengo la vida entera Tengo que conseguir una llave ¿Alguna ha visto una llave? Por casualidad En algún sitio En plan De esto De que íbamos pasando Ah, aquí No por detrás No por detrás No por detrás Vale Venga Quiero tu cuello Gracias Ahora sí que estoy perdido No El mapa no me ayuda Venid Venid a por mí ¿Sólar a uno? Joder Corre Da igual Bien ¿Qué? Vale Estaba leyendo lo que decían ¿Te imaginas? Otra vez No ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? ¿Está cerrado ahí? ¿Está cerrado ahí? No, ahí no ¿Cómo? ¿Tendré que matar a esos dos Y a lo mejor tienen ahí La mierda esta De las torretas Puede ser Vamos a probar Hola ¿Tení la...? ¡Ah! Pues sí ¿Tení? ¿Tení? Gracias por ver el video. ¡Perdón! 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 Vale, esto salía a dos menos. Da igual, el importante soy yo. Hola. ¿Es una pistola? No, tío, espérate que el personaje es gilipollas, recordemos. Que no sabe empalmar cables. ¿Eh? Hola. Te vas de menos Vaya Imagínate Tienes que empalmar más de uno Se nos muere Vamos, vamos, vamos Vamos Mira el luvín que solo pasan Ahora que yo tengo armas, todos tienen armas El guion lo pedía Que perro Oh no me hijo Hostia que susto Hey Blasco, hay un cable con corriente en el charco de ahí abajo No se puede saltar, que haya ese interruptor, ahí Interruptor Interruptor, ah este Lo intento Lo intento ¿Vale? ¿Vale? ¿Con quién es? ¿Con quién es? Han pasado 12 años No sé Hombre, ahora mismo no se consideraría Todo el mundo nazi Porque están obligados, o sea Bueno, estos se supone que son SS Así que sí, estos sí Porque las SS Son muy SS Bro Gracias por morir Voy a entrar ahí porque aquí hay cositos Para mí Dame una mierda Aquí algo ha brillado Bro Muere Bicho Yo también tengo No No Lo que el Vale Solo me he quedado la escopeta Pero Pero recuerda que Hay un montón de gente Que luchó en el bando nazi Simplemente para que no lo fusilasen También en España El bando republicano Por no fusilar Se hizo pasar Como si fuese franquista Por no morir Más que nada Es tú Está modero ¿Qué? ¿Dónde? 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 Puto perro No, tío Me iba a echar para atrás Pero no he podido No me he dejado No sé por qué A navajazos Si no Pero es que si no Te quita un montón de vida El puto perro ¿Sabes? Uy 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 Pim El un merece que Utilidad menos 5 Epicidad más 300-500 Casco de oro No, yo no quiero un casco de oro Quiero Resistencia ¿Qué? ¡Exacto! Doble recarga ¿Cómo es eso? Ah, no tengo munición La escopeta no la uso Así que no me Hello Ahora voy a cambiar A algo más útil No, 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 no No sé por qué Pero me estaba apuntando Ahí Ah, vale Porreste Porreste Nazi Vale ¡Vo! Ok ¿No desde aquí? ¿Eh? ¡Wow, wow! Bueno Tendremos que volver Al modo lejero Hola ¡Modo lejero! El modo lejero Se ha quedado sin munición ¡Ja, ja, ja! ¡What up! Vale Vale, ahora voy a ir Con más cuidado Aunque no sé Lo que me han matado Exactamente Eh, what up Hola Hola ¿De qué? ¡Cogeré un coche! ¡Ah! Ahora tiene más sentido Claro Y yo con toda mi polla He dicho Me voy ¡Ja, ja! ¿Condujo yo? Sí Venga, tíos Nos vemos Chao, chao Hijos Putas Uy ¡Hola! Corre 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 Tú a callar Vaya Ey No me puedo creer Que consiguieras escapar Sí, ¿verdad? ¿Alguien sabe Cómo se puentea un coche? Así no Así no Vamos Perro, perro Aguante esto Tienen ojos por todas partes Siguiendonos Esto es como un Homefront Pero con los nazis Realmente El Wolfenstein Si fuera de noche Sería más fácil Que el Wolfenstein Vino antes Pero La presencia de Kreisaw Es difícil Ya lo intentaron antes El cielo está despejado Qué suerte Bueno Prefiero morir al aire libre Que en esa maldita prisión Vale, estén alerta Esto tiene dos partes Primero debemos alcanzar El ángulo muerto exacto En posición ¡Ya! ¡Va, va, va! Mientras sigamos en esta neblina Nadie nos verá Bueno, y la segunda parte Vamos a saltar No duden Háganlo En cuanto lleguen al agua Contengan la respiración Y siganme nadando Hagan lo que hagan Sigan bajo el agua Si emergen Estamos todos muertos Hay nazis por todas partes No lo piensen Salten Salten Vale Salten 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 Salten